Como parte de la agenda en conjunto para continuar la coordinación entre gobierno federal, estatal y municipales, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ya había dado a conocer que invitaría a reunirse a los alcaldes y alcaldesas electos que tomarán protesta el primero de enero, pero que en próximas semanas iniciarán oficialmente su proceso de entrega-recepción. Y aprovechando que ya se encuentran elaborando sus planes y programas de trabajo para los primeros días de sus administraciones, el mandatario estatal situó al primer grupo para acudir a Palacio de Gobierno esta semana, según lo dio a conocer en sus redes sociales. Arrancamos las reuniones de planeación con las y los alcaldes electos de las diferentes regiones de Coahuila. Iniciamos estos encuentros con los de la sureste, escribió Jiménez Salinas. A esta primera reunión acudieron Javier Díaz González, alcalde electo de Saltillo, Karen Sánchez Flores de Arteaga, Mayra Ramos de General Cepeda, Tomás Gutiérrez de Ramos Arispe y Fernando Orozco de Parras de la Fuente. Sobre esa reunión, el gobernador expresó que están trabajando en equipo para construir un gran plan para fortalecer los municipios y seguir cumpliendo con nuestra gente. Por ello, en el encuentro también estuvieron presentes titulares de las Secretarías de Economía, Inclusión y Desarrollo Social, Infraestructura, Seguridad Pública, Finanzas y la Secretaría de Gobernación. Indicó que en próximos días tendrá otras reuniones con la intención de trabajar en equipo en programas y proyectos en común, también con alcaldes y alcaldesas de las regiones Laguna y Centro Desierto, para luego hacerlo con los de la región Norte, Fronteriza y Los Cinco Manantiales. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.